La de sus santos, pero un día abrí los ojos y con rabia la arranqué de mi memoria un guapo duro y saliendo hacia adelante y en los brazos de otra madre pude terminar a ti con esta historia porque yo en el amor soy mi diosa que ha sufrido mi derrota y no tengo fuerza para defenderte pero ella casi siempre aprovechaba si una vez se me besaba, eso era solo para entretenerme y es así No fue así, no fue por ella Yo enamoraba, pero tenía que aborrecerla No fue así, no fue por ella Tanto seguro de mí, que ahora no puedo verla No fue así, no fue por ella Un cariño me iba volando y yo le fui para contraserla No fue así, no fue por ella No fue así, no fue por ella Yo era capaz de subir al cielo para bajarle un montón de estrellas No fue así, no fue por ella No fue así, no fue así No fue así, no fue así Gracias por ver el video. 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 Gracias.